Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo vamos a echarle un ojo a las notas del parche para Tiny Tina's Wonderlands, las rotaciones semanales, que aún seguimos con el evento de El Camino Dorado, y también los pequeños cambios que ha habido, que no han sido muchos, pero bueno. También haremos la partida destacada, estoy grabando esto en stream, así que la haremos aquí en directo, que la partida destacada fue cambiada ayer, y no hoy, por la Gamescom, pero me he dado cuenta hoy, así que la vamos a hacer hoy. En fin, vamos a empezar por las rotaciones. Tenemos, bueno, el mini evento de El Camino Dorado, que sigue siendo más oro de todos los enemigos, mejor probabilidad de conseguir drops dedicados, que esto, al menos, personalmente lo que he comprobado es que sueltan más skins, ya está, pero las skins de El Señor de los Dragones, del Hijo de Bruja y de la Caballera de Pesadilla están bastante bien, al menos las de estos dos, la de la Caballera de Pesadilla creo que es solamente un estandarte. Más probabilidad de conseguir armaduras y que tengan el drop de clase de la clase que esté llevando, no el drop de clase, la clase específica de la clase que esté llevando tendrá más probabilidad, así que si salen armaduras y tienes al tirachizos, pues te saldrán armaduras de tirachizos más frecuentemente. Y por último, siguen estando a la mitad las mejoras de almacenamiento, es decir, si vas a la herrería, pues las podrás comprar a la mitad durante esta semana. Bueno, dicho esto, la rotación de la partida destacada va a ser una partida destacada extendida, es decir, va a haber dos mini jefes y dos jefes, que serían el Parásito, la Hada de los Dientes, el Curandero Mike y este creo que se llamaba el Cascabel, bueno, el Esqueleto Cascabel, el que está en la Miedómide, en fin. Hablando de la Miedómide, han reubicado la plataforma de salto que hay en la Miedómide, también han arreglado un problema que había con la Boreas Breath al disparar rápidamente, que había problemas con la cámara, no sé exactamente el qué, no lo especifican básicamente. Lo mismo pasa con la Cape of Tides, que es la armadura del primer DLC, tenía un problema con el efecto de mojado, pero tampoco especifican qué, lo han arreglado y ya está. Y una colisión que había en la Lobreguez. Entonces, dicho esto, vamos con la partida destacada. Y Parásito finiquitado, ya está. Unos cuatro, dos drops, ok. Las legendarias de esta semana son la Rubies Spide, que es muy pero muy buena, es más, me veis con una aquí en la mano, pero si la usáis, usadla con el zoom puesto. Si no está el zoom puesto, no hace mucho daño, es un bug, creo. En fin. El Frenetid Rath, que cuando matas con los compañeros, pues eso, les aumenta el daño, se puede acumular hasta cinco veces, así que 100% más de daño de compañeros. Y la Twin Soul, que no está mal, no es una mala arma cuerpo a cuerpo, si vas con una build específicamente de cuerpo a cuerpo. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima. Hasta otra. Chau.